Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo curso y a este nuevo periodo dos mil veintitrés dos bienvenidos a la materia informática URB, me presento con ustedes, mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en educación, mención informática, especialista en planificación educacional y magistrado en creencia educativa, seré el facilitador para la asignatura o materia informática URB. Durante este periodo, durante esta materia, vamos a conocer lo que es el mundo de la informática, conoceremos los conceptos básicos de la informática y la computación, su diferencia, que es el hardware, el software, incluyendo la creación de sistemas de archivos, carpetas, todo lo relacionado con los ambientes basados en Windows. Hablaremos un poquito sobre los sistemas operativos dentro de esta primera unidad o primer tema. Como segunda unidad, segundo tema, vamos a trabajar con el procesador de texto o procesador de palabras, Microsoft Word. Trabajaremos con la versión 2016, una de las más actualizadas, pero lo que voy a explicar, también se puede utilizar en las versiones como 2007, 2010, 2013, que son versiones ya anteriores, pero se pueden utilizar. Luego estaremos trabajando con lo que es el diseñador de presentaciones o Microsoft PowerPoint, que allí aprenderemos a crear lo que son las presentaciones, diapositivas, transiciones, animaciones, inserción de imágenes, gráficos, en fin, incluyendo cómo modificar el texto y cómo insertar texto dentro de una presentación o diapositiva. Aprenderemos a crear presentaciones que sean profesionales, que son indicadas para ustedes, estimados estudiantes de contaduría pública, los cuales estaré atendiendo durante esta asignatura. Luego de esto, vamos a trabajar un poco sobre lo que es como último tema el programa de diseñador de publicidad o lo que es propaganda, llamado Microsoft Publisher. Publisher es una aplicación bastante simple y sencilla, muy parecida a una combinación, digámoslo, entre Word y PowerPoint. Pero ¿qué es lo que pasa con Publisher? Publisher tiene ya prácticamente unas plantillas prediseñadas que van a permitir a nosotros crear publicidad, propaganda, trípticos, proyectos, tarjetas de presentación, presentación, en fin, vamos a utilizarlo a nuestra manera. Aprenderemos en este tema, pues, a crear toda esta parte e incluso va a ser de mucha utilidad para ustedes lo que es todo lo que es el diseño y la parte de Publisher. Más que nada quisiera recordar lo siguiente, esta es una materia bastante esencial, bastante simple y bastante sencilla, pero que ustedes como futuros profesionales de la contaduría pública necesitan. Algo más que les voy a decir, les agradezco que por favor, como vamos a trabajar en esta semipresencialidad, traten de asistir a la institución y el CID para lo que son estos encuentros o esta clase e inclusive si no pueden realizar, pueden venir de forma presencial, traten de conectarse en la hora indicada de la materia o de esta clase, porque ya que estaré tomando en cuenta la participación de ustedes en clase e incluso la asistencia. Además de durante la clase voy a dar algunos tips que van a servir para lo que son el diseño de las actividades, los trabajos e inclusive, como están observando, prácticamente toda esta materia va a ser práctica, así que van a ver muchas cositas que se van a explicar en clase, así que por favor les voy a agradecer, traten de asistir o traten de estar conectados al momento de la clase. Recuerden, van a ser cuatro temas, cuatro unidades y una evaluación por cada tema, es decir, cuatro evaluaciones en total. Así que por favor, les agradezco, traten de asistir y estar muy pendientes de esta materia. A pesar de ser una materia bastante sencilla, les voy a agradecer que por favor no dejen para último todo, sino traten de ir poco a poco realizando las actividades en las fechas correspondientes. No me queda más nada que decirles, sino que despedirme de ustedes, nos estaremos viendo en clase. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde.